...transportes para que tú te metas lo que es el transporte. No, mira. No, escúchame, yo te voy a explicar. Usted está para cuidar a los ciudadanos. No estás para que botes el transporte. Esa no es tu función. Está bien que estás haciendo tráfico, pero esa no es tu función. No, pero ¿cuál es tu función tuyo? ¿Tú sabes cuál es tu función? Me voy a ordenar a mí. ¿Quién te ordena? A ver, si te alcalde te dice, mátalo al señor, ¿vas a matarlo? No, señor, es que eso no es... Está bien que estás haciendo tráfico. ¿Ah? No es tu función. Se pone así. No es tu función, señor. Por más que esté así, no es tu función. No te compete, no te compete. No es así, no importa. No te compete, porque esa no es tu función. ¿Usted cuál es? Usted es en el nazgo, usted no es de transporte. Fueras inspector, con mucha razón, señor, yo te acepto que eres inspector, puedes votar. Ya vale, ya vale, ya vale, el transporte se va a ver ya. Que haiga, señor, pero no iba a dar funciones lo que no te corresponde. No iba a dar funciones... A mí me ordena, pues, me ordena. ¿Quién te ordena? Vaya, creo que hay comercio porque hay desorden. No, pero ¿quién te ordena, pues? El municipio. El municipio, señor, el municipio. ¿Qué te va a decir, mátalo, señor? ¿Vas a matarlo? No, no, pero eso no es de... Entídense, señor, usted está invadiendo funciones donde no te corresponde. No, está bien, pero eso no te corresponde, no es tu área. No, pero eso no corresponde, pero tú dice orden, pe. ¿Orden? Que me pongan así como sabe, ya no importa. No importa, señor, porque esa no es tu función. Usted no es policía, tampoco es de transportes. Para que invaden funciones lo que no te corresponde, señor. Capacítate, hay que leer cuáles son tus funciones. Que está para cuidar a los ciudadanos, no está para que botes a los carros. ¿Ah? Normal que se ponga, porque usted no es de transporte.